GTA3 y le quitamos el caño al pobre negro muy bien, entonces tenemos que ir donde Joy a hacer su misión loca la misión, la misión loca de Joy y no se que hacer bueno, si obviamente la misión que más vamos a hacer espera, espera que pega este madre no, deja de pegar cuidado negro, porque este este, el señor Cloud me pusieron en los comentarios que se llamaba, se llamaba Cloud yo no sabía, yo pensé yo pensé que se llamaba Johnny como el de leer decir historias me pica la nariz ay, mira como pega este madre huevón, entonces vamos donde, pirate deja de pegar oh, balacera balacera everywhere balas, balas everywhere como los más del GTA San Andreas los balas, son una demencia eh, aunque no, no me gustaba mucho San Andreas de verdad, nunca me gustó mucho deja de pegar, cerdo pica en todos lados, es un necio el señor es un necio es un señor degenerado despedida de Lee Chong el gordo ok, algo va a pasar con Lee Chong el... está dando posición o algo así no estoy totalmente seguro no estoy totalmente seguro ok 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 si si veamos la vuelta en Chinatown es territorio de Triad oh volvemos a las triadas nooo como el chinito wey como el chinito wey uuuh también la plata negro es un atraco ahora sale ay dios mio este hace más despiche que el chino wey y la cámara es una mierda la cámara es una mierda porque no me configuraron el control con una cámara normal me pregunto yo me pregunto yo es una cosita pequeña una cosita chiquitica que pusieran el control como la gente y no el controlador de la visión como la gente no invertido ah pero eso es normal en los juegos viejos ok es un chino un chino negro parece exactos ok oh la 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 que esta haciendo digenerado vamos a cambiar de arma voy a procurar matarlo asi dale 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 ay no no verga ok se me fue el mal no se que pero es que este mal me dispara tiene una pistola y no me va a disparar a mi muerete dame la pistola paco necio paco necio paco necio quítate ay como perdí ahi no entiendo vamos corriendo porque ese paco es un necio ay que que mierda la verdad como pude perder ahi la cague fui a donde lechon y no se como que ay no se que hacer tengo que ir detras del mae pero es que me disparan los chinos de mierda esos ay que madre muérese este tambien no 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 paco loco no no ay tras de eso tengo que lidiar con los pacos degenerados y los chinos dementes para ir siguiendo ese mae o la mierda esos dos es una verga loco no no agarrame el carro no puede ser se me fue mmm si se me fue el carajo no 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 de nuevo y agarrame el carro madre vamos a ver vamos vamos atrás perdon perdon pero es que ustedes se meten ahi no se tienen que meter ustedes ustedes son unos señores muy necios porque se meten en donde yo voy a pasar si ni dados bueno entonces la vara es detener al chino antes de que el va a su carro y su carro esta del otro lado por lo que me voy a meter de este lado supongo que esta de este carro ajá de este lado ahi esta muy bien agarrele el carro esta no no donde se fue chino de mierda donde se fue ahi ya se chino de mierda oiga que manco que soy man ahi esta se murio chino de mierda ahi esta se murio chino de mierda ahi que maldito chino man ahi 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 me tarda un poco eh matando al chino porque es un neci huevon es un neci se iba corriendo y esta camara la camara del control que la tengo invertida entonces es un poco mas complicado no se porque la tengo invertida pero eh bueno ahi que mierda vamos a ver usan de joy de nuevo a ver que quiere el señor joy van haste van haste hola de acuerdo vamos a chino town todos los dias eh las balas de mi viaja 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 ah bueno tenemos que hacer algo perfecto desde ahi ah bueno se van haciendo todo el dia no quieres perder no quieres perder no pierdes tiempo muy bien vamos a hacer el otro trabajo a joy este como que veo que le hago mas daño a este man eh mas de trabajos a a joy ay no 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 que esta haciendo taxista de mierda ahi vamos cuidado pero es que se me mete se me mete en el puro centro la doña esa a ver si hija de ingeniera bueno vamos a la izquierda a llegar a a la a la a la que tengo que hacer no le no le vi muy bien que había que hacer verdad vamos a picharla porque el vara verga verga no tengo que desbaratarla tanto como pero denme el carro denme el ay no 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 pero quítate paco hijo de puta que paco de mierda madre que paco de ingeniera ya quítate no 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 pero que donde va no 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 bueno ya agarramos la mierda esta ay y ahora tengo los pocos encima ay dios ahora tengo que perderlos verdad y saber donde mierda esta la ay no pero quítense quítense paco de mierda paco locos si si ay no tengo que ir no mira como se me viene el banano ese va y me pega de frente no quítate quítate es que que paco hijo de puta me pregunto yo que paco mas metido quítate 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 ahí esta se fueron los pacos de mierda esos no rompa los huevos ok bueno me voy me voy de aquí me voy jalado me voy ay que esta haciendo este man ok eso excelente hicimos lo ahora vamos por otra cosa muy bien ábreme el carrito nervios vete el carrito picha el viper loco aparece y dice el burro quiere ofrecerte una oportunidad ve a pero que al público no se que mierda ok si quieres pero no puedo leer con ese mal parido paco que estoy siguiendo es que porque tiene que estar tanto paco madre no tiene que estar jodiendo tiene que romper la huevo no tiene que estar el paco loco loco ahi va el chofer cipriani yo soy tony puesto todo no se que mierda ok si soy yo eh no es italiano ok un ah sos tony muy bien estoy planteando trabajo ah conductor mudo no se que mierda y tenemos que hacer un trabajo loco para esta imagen la vendería tenemos que ir a donde los chinos que eh ay no podemos despichar el carro loco ay dios porque no puedo despichar el carro madre es que se a la pelotita casi pego casi 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 pego si si señora todo bien muy bien ay no pero taxi si se frena para que yo le pegue madre que taxista es general bueno vamos para acá vamos a la a la derecha vamos llegando al lugar donde debemos llegar porque tenemos que dejar al señor tony ahí y hacer el acto de lavandería loco ahi esta muy bien es una visita social va a ser algo loco ah mira vamos con un bate no se no se no se que vocecillo mas rara hola hola que idiota que les hizo solo les hizo una mueca loco si si me voy al carajo ya sabía que algo asi iba a pasar loco bueno nos vamos a la pinga nos vamos a la mierda pinga bueno al menos puedo despichar el carro sin problema vamos de acá vamos a meternos al lugar donde debemos ir y ahi esta muy bien asi aparco yo loco tranquilo no pasa nada asi yo te apago el carro ok puedo meter pero bueno ya lo estas para la ya loco rojo muy bien muy bien y ahí termina el valorito moviéndose a su casita el señor tonich priano y bueno este hasta aquí quedamos en esta parte de gta3 la UCI está ahora en el depósito de munición de municiones muy bien el viper loco y bueno eso fue todo por esta parte de este gta 3 recuerda si le gustó el vídeo dale like comenta que te pareció y además suscribirte un saludo Gracias por ver el video.